Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de Captain Tsubasa Dream Team, soy Paul75 Y bueno, ya se publicó el miércoles, porque van a ser dos, ser los nuevos Dream Collection y sorpresa, es un Super Dream Collection Lo han bautizado así por el tema de los 50 millones de descargas mundiales, porque nunca en estas fechas hemos tenido un Super Dream Collection más allá de los aniversarios Que fue algo que empezaron a añadir hace 2 o 3 años, como ya sabéis me operaron el día 6, ya estoy recuperándome, tengo puntos en la vida aún Así que bueno, estoy convaleciente y de ahí que tengan muchos video programados de cuando jugaba el Tekken y no esté tampoco subiendo una gran cantidad de videos de Tsubasa Pero bueno, ya sabéis, tenéis el análisis hoy, también vamos a analizar uno en el Excel y tendremos el análisis el lunes de Akai Aunque también se ha visto y creo, me atrevo a decir que va a ser de las mejores defensas del juego, ¿vale? Primero tenemos a Machioma, que es clasificatoria de Asia, que es medio centro defensivo, ahora lo analizaremos Viene aumentado con Toran y con Robson, ¿vale? y este Kenzo Me sorprende que Kenzo esté, porque claro, a ver, están metiendo personajes como incluso el Díaz del Trimfest, último que hemos tenido Que claro, dices, jolines, Díaz es una unidad que no es meta ¿Por qué está haciendo esto Keyla? Pues la verdad es que lo desconozco, porque a Díaz no le ha dado reajuste Pero por ejemplo, tenemos un Aoi rojo y tenemos un Boban azul que van a recibir reajustes y no sé que tal quedarán Pero bueno, dicho eso, lo está haciendo Keylab, no sé, y ve también con el Kenzo En el segundo step tenemos un SSR garantizado, ¿vale? Siempre Bien, es cuatro steps y luego se resetea, ¿no? Como ya sabéis Bien, eso por una parte, vamos a tener una ruleta desde el... ¿qué día? ¿hoy? Desde hoy, sí, hasta uno del cubo 4 Que es una ruleta en la que el lo menos step nos da un SSR garantizado, va a durar lo que es esta segunda quincena Tenemos a este Mikael, que es bastante buen jugador, ¿eh? No es malo, ¿vale? El día de aniversario, que también es bastante interesante, ¿vale? El Boban de aniversario Creo que el día de aniversario también es bastante interesante Así que bueno, si veis, es una escala de premios, son 320 Dream Balls Yo, sinceramente, teniendo en cuenta como está ahora el meta, pues he pensado que vaya muy bien de Dream Balls Podrías intentar lanzar, ¿vale? Tenemos la segunda edición de la campaña de 50 millones de descargas mundiales, segunda edición Vamos a tener la ruleta, por cierto, os digo una cosa ¿Os ha tocado algo en la ruleta día a día? ¿Que te puede tocar porquería? ¿Por qué lo digo? Porque no me ha tocado nada Es decir, KeyLab, yo entiendo que pónganse una ruleta gratuita Pero hombre, pon un SSR diario Porque con la pull tan regular, tan grande que hay, perdón Hay jugadores que son prácticamente inútiles Entonces, te va a tocar jugadores inútiles No sé, luego al final del vídeo lanzaremos Pero no me ha salido nada, o sea, es increíble lo de KeyLab, pero bueno Ahora veremos esto del 15 de marzo al 12 de abril Vamos a ver Es una ruleta Lance y eliges uno O es lo que te salgan Porque aquí están hasta Rival Dream Fest Vale, y luego por ejemplo está Akai Dream Collection A ver, hay algunas unidades útiles en el meta Todavía Vale, o sea que bueno No sé hasta que punto interesa Lo que pasa es que quiero ver cuánta cantidad de Dream Ball son Y esto llega hasta Hasta Nita Dream Collection Y luego ya de jugadores normales De pull regular Hasta Zedan, nada Quitando por Akai algún Dream Fest Fire rework Como Machu Yama O Tiger Run O Misaki incluso Que creo que sí que estaba en la pull Pues no sé Tenemos eventos Bueno, el evento Que le han bajado a 140 Y ya no 200 O sea, solo habría que jugar 40 manuales Eso está bien KeyLab Porque es que madre mía Ponías lo del tema De 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 las 200 PC Podían nada más que equipear 110 PC Pues claro, jugar 90 partidos manual Iba a ser que no Para una Misser A 5 Dream Ball Y un Viet SSR normal Tenemos el desafío mundial ya disponible Van a ajustar técnicas especiales Ojo Dice que Conjunto con la edición de ciertos jugadores Se han ajustado a las siguientes técnicas especiales Vamos a tener un banner de suecos Que lo sepáis ¿Vale? En el que Dice Potencia ante el ajuste 520 Potencia Aquí es el momentum ¿Vale? El bazooka ascendente es de Brolin ¿Vale? La trada ascendente 535 La interacción muscular 535 La basina técnica 550 Joder, 550 El regate técnico 530 La interacción técnica 530 El tiro delizante Va a salir Larson Brolin Y Federix Entonces esto que quiere decir Que vamos a tener un Levin Trinfe Seguro ¿Vale? Más cosas por aquí Próximamente Campaña Ramadán Nada, sabéis que es tontería Te dan balones negros un poco más El banner de Akai Que ya os digo Que este jugador Va a ser muy bueno Porque tiene auto inter Tiene auto block Tiene recovery Tiene impacto Es decir que te quita con la entrada Y te Te deja tuneado Te deja aturdido Te deja aturdido Durante un tiempo Luego no recuerdo Que más tenía Si tenía A ver Os lo digo Por aquí rápido A ver Es que No se si lo tengo por aquí Os lo puedo decir Si me aguantáis un segundito Os digo que tenía el Akai Pero la verdad que estaba Pintaba muy bien Luego hay que ver El tema de los parámetros Muy claro A ver El Brawling Bueno, os puedo decir un poco Como es el Brawling Vale, que ya se ha filtrado Vale, el Brawling Sube 2% parámetros a suecos Le mete a H-enemigo de energía Un 20% Tiene un 80% de que el remate Y no pierda fuerza Vale Se bostea un 15% contra todos los tipos de remates Y tiene un 60% de auto inter y auto block Vale, así que oye mira No está mal El Federix tiene lo de la nieve 3% de jugadores suecos 20% de H-enemigo de energía Menos 20% reducción de auto interacción A defensas y medio centros defensivos Y extensión de regate Vale Y no sé si había por ahí otro más Yo juraría que he visto ahí otro más Luke Clarkson también Porque si han puesto esas técnicas sería Pero bueno Vamos a tener también un banner de transfer De japoneses No sé hasta que punto interesa Y poco más, vale A ver, que no me quiero enrollar Con lo de Akai Y que lo teníamos por aquí A ver, Akai Akai, ¿dónde estás amigo mío? ¿Dónde estás Akai? Que lo busca Es que esto de no tener gente A ver Akai Aquí lo tengo Bien, Akai lo que va a tener es Esfuerzo extremo Es decir, cuanto más estamina Más parámetro base Va a tener Va a tener inspiración A jugadores japoneses Cuando Cuando Tú ganas un duelo Vas a mostrar a japoneses Tiene aguante ¿Qué quiere decir? Que siempre que te rematen Este tío No adivines duelo O lo que sea Vas a tocar el balón Es decir, vas a quitarle fuerza Como lo que tenía Ishizaki verde Vale, Rising Sank Que se vio tanto en la Dream Championship Y lo otro que os he dicho Tiene recovery Tiene impacto Tiene auto-bloqueo Y tiene una Un nuevo bloqueo Creo que es obligatorio Akai Si o si O sea Akai es obligatorio Si o si Es azul Entonces Pues oye Toda la posición Yo voy a lanzar Es obligado el lanzamiento Este tío Vale Bien Vamos a más cosas Tenemos Bueno y ya está Porque lo demás ya era el tema del banner de los brasileños Que podéis lanzar si estáis empezando a jugar Radunga es buen jugador Alberto no es malo Vale, es un defensa medio en el meta Y esta naturaleza que está sopaqueado por el Drift Es poco que tampoco es mala unidad Vale, así que cerramos Vemos el teaser trailer Ya después de todo esto Vamos con la promo Eso sí Teaser trailer Y comenzamos el análisis en game en el Excel Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh Sin riesgo de van 100% seguras Y las recibáis al momento Podéis contar con Hamsoling Que os ofrece cuentas desde 4000 Dreambox hasta 7500 Dreambox Con un montón de tickets por precios muy asequibles Tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo Así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro Sin ningún riesgo de van Le contactáis, le decís que vais de mi parte Y a disfrutar de vuestra cuenta fresh Y aquí tenemos anunciando los dos Lo que pasa es que uno comienza hoy Que es el de Machu Yama Y el otro lo vamos a tener el lunes Vale, yo os diría que eso Esperéis el análisis del lunes Y ya decidáis a que lanzáis Obviamente si tenéis muy buenos jugadores azules No necesita ningún azul Y os hace falta uno rojo Pues obviamente lanzar por Machu Yama No queda más No es de recuperación Que vienen bastante bien Vamos a la tienda para ver Si han añadido alguna técnica O alguna cosita especial A ver Ha puesto las medallas del evento En la que podemos conseguir Conocimiento de Díaz Viete, jugador selecto El RPLUX Que a mi me parece una gilipollez Han metido la medalla de oferta Para que? Para que canjear esto Si esto lo van añadiendo Van ampliando jugadores Oye, no lo vería mal Vale? No lo vería nada mal Podemos conseguir 10 dream balls Refuerzo de técnicas El regate super técnico Billete de extracción Está bien que pongan billete de extracción Y bueno Este Díaz Que yo creo que más prepara eventos Para... Para poco más Y no han puesto nada más ahí Así que Por aquí fuera Vamos a ir a la parte de eventos Quiero ver en este nuevo evento de puntos Que formación han añadido Más que nada Bueno Mensal de extracción mundial Ya sabéis hacerlo Porque os dan dos billetes selectos SSR La verdad que la pool Pues bueno Es la que es Pero bueno Vamos a entrar en rango Aquí lo tenemos Vale Pues podemos conseguir La 422B Para clasificatorias Y ataque más 10% 25 dream balls Y un billete de extracción de técnica Y este que su billete no es selecto Vale SSR selecto Bien Vamos atrás Aparte del desafío mundial Vamos a ir al banner En el que Bueno pues Tenemos a este nuevo Matsuyama Que viene con dos jugadores Bastante buenos Aumentados Que son muy buenos defensas Lo importante a reseñar en este Matsuyama Es que es solo medio centro defensivo Vale Lo tenemos Aquí lo tenemos Vale Tenemos a este Matsuyama Tenemos a Toran Tenemos a Robson Y tenemos a Gento El peor que te puede tocar obviamente es Gento Salvo que le vayan a dar algún reajuste Si no No le veo mucho sentido Vale Bueno pues comenzamos con Ya sabéis Ya sabéis cuatro steps CRST En el segundo step Es un SSR Aunque sea un Super Dream Collection Hay que tener en cuenta esto Para que salga Esto es lo que hay que tener en cuenta Vale Que Te dan un SSR En el segundo step Vale Pero en el cuarto Es gratis Entonces que quiere decir Que cada rotación Son 150 Dream Balls Por tanto Las Dream Balls Rentan más En ese tipo de banners Que implica Que para conseguir un Dream Un Dream Collection Si no te has salido lanzando Necesitarías 1.150 Dream Balls Para canjearlo Vale No esta mal Esa jugada Es un Super Dream Collection Como siempre ha sido así Lo primero que se ha quejado mucha gente Es este tipo de interfaz Que te come mucho espacio Y me parece una tontería Para comparar Lo chulo seria poder ocultarlo Un botoncito que te pueda poner ocultarlo Tenemos al amo absoluto del medio campo Hikaru Matsuyama Medio centro defensivo Clasificatoria de Asia Muchos jugadores de clasificatoria de Asia Oye no esta mal Que cambien un poquito Es el tema del arquetipo 1.277 de estamina No es la mejor estamina del juego Pero no esta mal Vale Con los siguientes números 47.229 de ataque 17.151 de regate Es un buen stat de regate Para ser un medio centro defensivo Un remate que no vamos a usar Ya que ya nos están diciendo Que ese tío no vale para rematar 10.975 es muy poco Y 10.19.143 de pase Buen grado de juego Un stat pase muy alto Muy buen stat de pase 55.534 de defensa Quizás lo mas interesante de el Lo que nos interesa Y que? Pues porque tiene 18.239 de entrada Sumado a la rapidez que tiene Es un stat de entrada muy alto Sumado al momentum que tiene Lo convierte uno de los mejores entradores del juego A nivel de bloqueo 18.155 Tampoco va nada mal de bloqueo Es verdad que su potencia Es la mas baja en nivel de físico Pero bueno Ponle un bloqueo Oye pues por Nunca se sabe Y luego la intersección Con 19.140 puntos Pues muy buena Osea defensivamente es muy bueno Pero ofensivamente no es malo tampoco Porque tiene muy buen pase Y el regate no se queda corto A nivel de físico 57.306 puntos Tiene 21.106 de rapidez Es un jugador rápido en el meta Es verdad que muchas unidades Tienen este stat base ya Vale? Pero oye 21.106 para en su posición Ser un jugador tanto que Ofensivamente se mueva bien Como defensivamente pueda recular Es un muy buen stat Aparte de que potencia su regate Y su entrada Como os dije la potencia no es la mejor Pero oye Esta ahí 17k 17.486 para favorecer sus 18.155 de bloqueo Está bien por el bloqueo en equipo Si no tienes el del macho yama este Que había de aniversario No sé de aniversario Una unidad que salió por ahí O de pull regular Que tiene un bloqueo un poquito mejor Bueno Pues déjale ese bloqueo en equipo Y luego tenemos una técnica Con casi 19k 18.714 puntos Muy bueno para potenciar su pase Y su intercepción Osea pase inter Va un poquito mejor Que en Bueno Estrada tiene 21k De rapidez Ahí va a ir Vamos a ver que tiene A nivel de latentes pasivas Y demás Como es normal Tiene 28% TS ¿No? Con tres o más jugadores De cada color Tiene la ventaja final Cuanto menor sea el tiempo De juego restante Más aumentan tus parámetros Un 10% No soy muy fan de esta Pasiva Pero bueno Un 10% Tampoco le supone mucho En stat base a él Si que le va a sumar un poquito más ¿Vale? No le supone mucho Y bueno Oye Está ahí ¿No? Va acabando el partido 10% Bueno Lleva la entrada alta tensión De 548 Súpera el 9 de momentum No En 9 o 12 de momentum A su mejor entrada ¿Vale? Luego lleva la inter del águila Que no es su mejor ¿Vale? Y bloquea un equipo de 527 Bueno armar los Matsuyama No es difícil Así que bueno Pues podéis tener Un muy buen Matsuyama Bien armado Y además no preocuparos Por el tema Que os quiten técnicas Esto quizás es de las mejores Latentes del juego Latente o pasiva ¿No? Es como la que Siempre ha traído Este Aoi Que ha sido digamos Típica de él Aunque también la han llevado Un Kaltz Y también la ha llevado Un Shoshun Un Shoshun Pues ahora la trae este Matsuyama Dice que en un duelo Eh... Con un 80% De... De... Probabilidad Es... En la Ovi Trinfoes Azul Que reborquearon Tenía siempre un 100% Estaba roto ¿Vale? Pues que en un cierto radio Con un 80% Siempre vas a ir al duelo Eh... El tema es el siguiente Que si el jugador Tiene evitar peligro Creo que evita esto Entonces Tened en cuenta Si el jugador tiene evitar peligro Esto no se va a activar Tened eso en cuenta ¿Vale? Eh... Si el acude Con asistencia Le va a meter Un menos 20% De menor consumo De estamina A ti Osea la cual No esta nada Pero que nada mal Tienes una linea directa Un hotline Adelanteros y MCAs Cuando reciben un pase de Machu Se suman un 5% Los parámetros Ademas tiene un El enemigo de energía De 10% Oye no esta mal No es tampoco roto Pero hay un 10% Oye bien Y luego tiene anulación De bloqueo de técnicas especiales ¿Que le falta? Un autointer Es que si llevara autointer Este tío sería Muy bueno Porque tiene un estat base alto Se bostea un 10% Cuanto va acabando el partido Es verdad que no depende De adivinar duelo Con un maestro en duelo Si quizás hubiera sido algo muy interesante Pero es una muy buena unidad Con unos números muy interesantes en el meta Quizás el principal problema Que le veo yo a este Matsuyama Es que al no tener Más allá de la zona de ventaja final Un refuerzo Su parámetro de base Ahora si Pero en un par de meses Se queda un poquito Más flojito Más atrás ¿No? Luego tenemos a Thoram Bueno de Thoram Tienes el análisis en el canal Es un muy buen defensa Tampoco va nada mal Al nivel de parámetro ofensivo Su potencia es malilla Pero bueno Tiene un 20% Arche enemigo delanteros Y MCAs Tiene impacto Tiene arche enemigo de la energía Tiene inspiración delanteros Y MCAs Tiene anulación de bloqueo de técnicas Si no te adivina duelo Posiblemente te la quite Si estas con un personaje Que no tenga un estat base Muy meta ¿No? Porque tiene un parámetro base Muy alto Este me gusta mucho a mi Robson Porque aunque es muy malo A nivel ofensivo Defensivamente es muy bueno ¿Vale? Su físico no es muy allá Tiene auto inter y auto block Que le pusieron auto inter Con el reajuste que hicieron ¿Vale? Y tiene un inside master del 30% Sigue siendo de los mejores defensas del juego Y luego tenemos a Genzo Yo a ver ¿Qué queréis que os diga? Una unidad Una unidad que Si comparamos Pues Ahora mismo No tiene mucho sentido ¿No? Cuando salió era Estaba roto Porque no había unidades Que le hicieran gol Pero No se Luego tenemos un 6% de probabilidad De SSR Apoyo táctico Pues ya sabéis El banner que hemos visto Quiero ver el otro banner Que nos decían Este ¿Vale? Una ruleta de selección Dice Jugador exclusivo del festival O colección de sueños garantizado Claro Tú aquí Define lo que quieres Que es lo que hemos visto Pero claro A ver Hay cosas ¿No? Misaki Está Pierre Por ejemplo Está Shubasa Está por aquí Seguramente hay alguno que me deje por ahí Este rival No, este rival no Era el Perrier Que yo pensaba ¿No? Está ¿Quién más por ahí? Es que poco más gente Alguno para quitar técnica Intentando A ver si encuentro alguno Y seguramente me deje alguno por ahí Akai Como hemos dicho antes ¿No? No se No veo si ninguno Mucho más útil por aquí No, no veo mucho más útil ¿Y estos son de pago? ¿Verdad Dreambox? Quiero ver Y claro Tú definir No quiere decir que te toque Sino que tiene más probabilidad De que te salga Entonces si son 50 Dreambox de pago Pues yo sinceramente No lanzaría gente Creo que era este el banner ¿No? Que nos han puesto Pero bueno Vale, vamos a analizar en el Excel Al Matsuyama Para que tengáis un poquito Una idea mucho más visual ¿No? De los números a los que llevan en el juego Y luego volveremos al juego Y lanzaremos este banner Que no toca absolutamente nada Ah, era este Perdón Este, este banner Perdonad gente Estaba mirando yo lo que no es Eh, dice Gírala Dice Queda una Osea que es gratis Es SR selecto elegible Eh, detalles Quiero ver quien este puede tocar A ver Poderes disponibles Vale, osea que te saldrán Todos estos O tu eliges quien quieres ¿No? Básicamente Bueno pues yo diría que no lo lancéis aquí ¿Por qué? Porque hasta que no este el banner de Akai Que es el lunes No hagáis nada Esperaros Y si el, el lunes Eh, os sale alguno de los dólares En alguno de los banners os sale Podéis canjear algún otro Que haya por aquí Algún Akai Algún Matsuyama Vale Si esto ya es lo que vimos Así que bueno Cerramos Bueno, es gratis Y creo que solamente se puede lanzar una vez ¿No? Me imagino Bueno Bueno vamos al juego Voy para atrás Voy al menú Salimos Vamos al juego Que tal es el Matsuyama Gente Y aquí estamos en el XL con el amo absoluto del medio campo Lo único punto así negativo es que no es doble posición Que si no que es medio centro defensivo Con el full a todo Vamos a quitarle el remate Lo vamos a dejar así sin remate Vale En un equipo 84 T77 de bonding Son estos los números que alcanza el señor Matsuyama con sus mejores técnicas 75 gas de remate 75 gas de remate Como sabemos es un B o restat base Así que nada 107.477 de pase o pared Muy bueno Y 105.097 Muy bueno también de regate De defensivamente A nivel defensivo Cuidado con este tío Porque tiene 102.151 de bloqueo 107.468 de intercepción Y 108.640 de entrada Muy equilibrado en todas las paletas Es mejor entrando que interceptando Pero oye el bloqueo tampoco se queda nada mal Me sorprende bastante Esto en que se traduce en números en el juego Pues 550.707 de regates Un buen stat base para un medio centro defensivo Así como su pase tiene un buen pase 582.528 Si comparamos por ejemplo con Aoi Con el bosteo Fijaros Aoi 614 Si no se bostea contra los japos Vale Se está sacando un 551 Este Matsuyama tiene mucho más stat base Tiene mucho más pase sin necesidad de enfrentarse a ningún jugador Vale Y sin necesidad de depender de su latente de zona ventaja final Vale En la entrada muy buena Con 595.348 Casi 600k Se está rivalizando con defensas del meta actualmente Si buscamos algún defensa del meta Pues por ejemplo Si miramos a Gentil Vale 738 Si miramos a Toran 623 Si miramos a Kai 645 Robson no se si lo tiene por aquí Si Robson el maestro de los 594 O sea Cuidado con Matsuyama Que está teniendo sin necesidad de nada Un parámetro muy 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 cercano a los jugadores en meta ¿No? El bloqueo 543.445 Puedes Puedes tapar algo Vale Puedes tapar algo Pero oye A ver Ya que no tienes un buen remate Pues ponle bloqueo ¿No? Y la Inter con 579.251 puntos Muy sólido Muy buena ofensiva y defensivamente Y además que tiene Creo que era una latente No sé si era latente o pasiva Pero bueno Si queréis lo miro rápido No sé si era la pasiva o la latente Del 10% Eso creo que era la pasiva Porque la latente Es la de asistencia A ver si puedo verlo rápido A ver si puedo verlo rápido Creo que Estoy Estoy mayor Entonces Se me olvidan las cosas Vale Es su pasiva Bueno pues su pasiva Le otorre con 10% Un 10% Va a hacer que su entrada Ya esté en números Muy serios 628k Y su interacción también Es 611.000 Claro Solamente vas a hacer uso de esto Cuando está acabando el partido Es decir 35 minutos De la primera y segunda parte Y en las prórrogas Como son 15 Pues en torno al 5 Más o menos ¿No? Su pase y su regate También muy buenos Que se van a ver potenciados Entonces es buen quedador de juego 615 Es un muy buen estado En base De pase De los 10 mejores del juego Y también se mete en entrada Intercepción de los 10 mejores del juego Su bloqueo pues me queda un poquito más atrás Pero como os digo No lo vais a usar para bloquear Pero oye ponerle un bloqueo Líneas generales Quizás lo que me echa un poquito más Para atrás de este Matsuyama Que si que es molesto defensivamente Por la asistencia Es que no tenga una auto intercepción Una auto intercepción Hubiera quedado crema crema Hubiera sido pues una unidad Muy a tener en cuenta Dicho esto Pues pensar mucho si vais a lanzar o no Esperaros al lunes Porque el lunes sale Akai Que es doble posición Y le puede opacar Porque claro Si Akai no tiene ningún tipo de refuerzo Solo tiene auto inter autoblock Tiene aguante e impacto Me atrevo a decir De que su parámetro base Va a ser especialmente alto Pero bueno Habrá que esperar al lunes Para verlo Así que volvemos al juego Hacemos la multi gratuita Y con eso terminaremos este video De unos veintitantos minutos gente Ya que estamos Como os he dicho De todos los días Que llevo Haciendo esto Nunca me ha tocado nada Pero nada Nada de nada No se porque pone Que dan 4 No se lo de que dan 4 Así que Mirad Nada Osea nada No ha tocado nada No es que En este sentido Debería hacérselo ver Es decir Hombre Si pones un banner Que es gratuito Pon jugadores Que te den un SSR Todos los días Porque como la pool Es tan regular Seguramente ese SSR Sea inútil Pues no En todos los días Que han lanzado No ha salido absolutamente nada Más allá De para incrementar El tema De los jugadores Para la mixer En los cuales Pues te toca también Absoluta porquería Así que nada Hacenme saber en la caja de comentarios Que pensáis de este Machuillama Si vais a lanzar o no O si vais a esperar a lanzar el lunes Vais a tener video el lunes Obviamente Y yo Seguro 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 Lanzaré por Machuillama El jugador Que hay que tener en el equipo Si o si Así que nada gente Espero que os haya gustado el video Me dejáis un buen like Os suscribís Y nos vemos con más contenido de Captions o Asa De LinkedIn Si me cuida Chao chao No olvides suscribirse